Música Señores, mi pregunta de entrada es la siguiente, una pregunta social Errores que la gente siempre repite Paso a explicar Un error que la gente repite mucho Amor mío Si estamos en el semáforo Y tú estás alante ¿Por qué hay que tocarte la bocina Para que tú te enteres que ya cambió el semáforo? De por vida hay que tocarle la bocina al que está alante Y entonces él arranca Él tiene un celular en la mano Y tiene ese celular súper sujetado con el semáforo en rojo Nada más se cambia para que el celular se le caiga entre los pies Y él se olvida que él está en el carro, que hay gente Porque hasta que él le tiene que... Lo pone en parking para buscar su celular ¿Tú sabes otra cosa? Otro error Que a uno se le olvida y lo vuelve y lo comete Si ya tú lo botaste, mi amor Porque él se porta mal No vuelva con él No vuelva... ¡No! Es que es mentira Él no va a cambiar Sí Déjalo... ¿Por qué me miras así? Es un D Es que pasa mucho Es para una amiga No, de verdad, fuera de relajo Te tienes alta con el tema ¡Qué amor! Es que estoy... Ok, es que estoy... Amor, déjame decirte No me vuelvas con el mismo cuento Déjale, errores que la gente siempre repite Déjale Si tú viste que la fila de carro después del semáforo llega hasta la línea del semáforo ¿Para qué tú cruzas? ¿Para dejar el carro atravesado? Pues tú no echas para adelante Y después quiere darle para atrás sabiendo él que para atrás no hay espacio Y se siente mal ¿Para qué tú cruzas? Y además, mi amor Sí Tú estás en ese lugar No tienes un carnet puesto que diga que tú eres miembro de esa empresa Si dices solo personal autorizado ¿Para qué tú empujas esa puerta y metes la cabeza? Para ver la reunión que hay adentro Increíble Ay, perdón, mi amor, ¿qué dices solo personal autorizado? Y pregunta por algo incoherente Porque el letrero dice solo personal autorizado Él entra a la cabeza y dice Ah, esto no es la cocina No, mi amor No, no, no Si tú ves que hay una joven en una empresa Bien puesta, elegante, bonita Y la mayoría le pasa por el lado y apenas le dice Buen día Saludos Y ella no trabaja ahí Y le dice señorita fulana Ella no trabaja ahí Pero todo el mundo la respeta ¿A qué tú vas a jalar? Le dice, le dime, verduga ¿A qué tú jugas? Que no va, dame tu WhatsApp ¿Pero quién es esa, Manu? ¿La verdad? ¿Cuál es tu usuario en Instagram? La verdad, ¿verdad? ¿Quién es esa? Ahí dice rojo No te pases ahí Que eso te rojo Que dice reservado Exacto No, el va de afrentado Dime, verduga Soñé contigo Yo no quiero ni contarte Pero ya no me estaba preguntando Ay, yo no quiero preguntarte Yo me soñé contigo Si yo estoy soñando Yo no lo encuentro Errores que la gente comete Dígame Hay uno que Ese ley de vida aquí ¿Cuál? Si dice Ale ¿Por qué empuja? Ay, Dios Pero la puerta lo dice Además Tanto el error del peatón Como hay otro error que de empresa Si la puerta es doble de dos gritales Y tú nada más habilitas uno Para que entre ¿Por qué no le pongo un letrero al otro? Y dice Por aquí no empuje Que está trancado Le pone el empuje a los dos El seguridad te señala Mi amor Pero yo no tengo que saber ¿Por qué no tiene letrero? Él sabe Que el marisco le da alergia Y él se da una jartura de marisco Y él se asombra que se puso malo No, porque se ve muy alérgico Él dice Con este Tú sabes que te hace daño Igual que la muchacha La gente no rechaza camarones, Manolo A los camarones nadie le hace el foco Pero mi amor Te hace daño Ah, pero son camarones Usted sabe Las mujeres saben Que el hombre Es un ser mega interesado El tipo te está enamorando Te invita a cenar Sí Te pasa a buscar Sí Te dice Mira las flores que te traje Mira ese anillito Mira ese regalito ¿Por qué tú Cuando termina la cena Le va a decir a ese señor Normal y tranquila Bueno, pues vámonos para casa Llévame Sabes que él no te va a querer llevar Mami me está esperando Pero qué error tú El primer error tuyo Fue coger esa llamada Otro error Porque tú sabes lo que él está Él te abre los ojos ¿Cómo así? ¿Cómo que cómo así? Manolo La última vez Que te pusiste Bueno, ¿cómo para tu casa? No, respira Fue una vaina lógica Ya no lo entiendes A lo mejor como que le das Y no me vean Me puede hacer Tu mamá te está esperando Pero agua La última vez Que te pusiste esa camisa No te servía Se te rompió el botón Tú mismo Le diste dos puntadas Al botón No insista mi amor Porque tú no has rebajado Dije que ahora sí Es verdad que ahora sí El tamagón Déjame ver Porque tú no has hecho ejercicio Déjame ver Porque ve qué Porque me han dicho Que por la mañana Uno está como Más flanquito Mira, en la escuela de teatro Yo tengo un amigo Que él se pasó Cuatro años Descubriéndole un roto A una media ¿Cómo así? Sin nadie preguntarle A veces a nosotros mismos Le decíamos Y la media Dicen ¿Cuándo viene a ver Está rota? Y además Algunas madras Que nos cogen la señal Ya ella no vive Con el papá de sus hijos Ella tiene Cuenta de banco El tipo tiene empleados Que son mensajeros Y él le dice Venga a buscar el dinero De los niños ¿A qué hora? En la noche Después de las nueve Y ella se sorprende Porque cuando ella entra Él le pega seguro A la puerta Mi amor Si él hubiese querido Date el dinero Además te lo pone Por transferencia Además el mes pasado Te hizo lo mismo Mi amor ¿A qué vuelves? Que ella siempre se asombra De que él He interesado ¿Pero por qué? ¿Tú sabes qué es interesado? ¿Cómo tú llamas Un tigre interesado Pedir un precio? Fulano Mira Mira Óyeme bien No puedo defender Yo te lo voy a pagar El negocio Con dinero Yo te lo voy a pagar Y él sabe Que ella le va a decir Claro Ariel Venlo a buscar Manolo Venlo a buscar Ay Este es el truco Venlo a buscar Sabes que De esa tarjeta de crédito Tú solo pagas el mínimo Tú nada más Estás pagando interés Ahí el banco No hace milagro ¿Para qué tú vas al supermercado? Dice que a ver si pasa Sí Pero el tipo sabe Que en la nómina Él le deposita Es otro error Además que tú puedes consultar Tú sabes que en la nómina Te depositan Los 30 O los 15 ¿Qué tú haces De que un día a 10 Va en el carro Y le dice Muchacha Espérame ahí Déjame ver si me he depositado Tú sabes que no No hace milagro Y viene quejándose Allá para acá Oh Ah pero a mí no me después El banco nunca se equivoca Así Nunca 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 Porque nadie sabe Y tú dices No pues nadie sabe Quizá me puede un día Te vas a depositar un día Y el de la compra Nunca le hace de 500 pesos Él llena un carrito Para ver Para ver si pasa por uno Él sabe cuánto tiene Él sabe cuánto tiene Y llena el carrito Como que otra gente Es más Y la esposa le cruza Y dice Si tú sabes ¿Para qué me haces llenar el carrito? Échale, échale Échale Échale, échale Y le dice Bueno yo tengo aquí mil 500 Pero a saludo Es más que Dios Y después nadie No hay productos de mil 500 Menú una compra Nadie quiere llevar el carrito Después Está bien lo que iba a devolver Sí, ellos están Sí, ellos están Ve tú Ve tú como que me volvió Y la cadera termina Como tú lo vayas ahí Ah, o sea que En los supermercados Tienen ahora Un rincón de los fracasos El rincón de los fracasos Es solo carritos Que la gente devuelve Lo chulo del caso es Ver el tipo El empacador Con la mano en la cintura Mirando a esa pareja Con ese carro pipado Que él sabe que es el Que le va a tocar Realizar todo eso Oye, me pone Aquí también Muy bueno, Julio Me pone Si tú sabes Que tienes los dientes Flo ¿Para qué come con con? ¿De verdad? Y caña ¿De verdad? Y caña Y ha de tapar una cerveza Ven Pero tú sabes Que tú tienes Por lo que Ven, yo la de tapar Por la boca No la de tapar Y después Una pieza Porque tú no sabías Vámonos con el público Por favor Para que nos hablen De los errores Que la gente siempre repite Llámanos 809-472-4494 Si estás lejos Al 1-888-308-2711 Y desde el interior Sin cargos Al 1-809-200-4494 Mañanero Buenos días Buen día Ese que pasó Gracias hermano Adelante En la plaza Van a coger el ascensor Y ya tú ves que la luz Está prendida Que va para abajo Y llega el otro curioso Y le da otra vez Por así y bajar Sí Y el que ya le había dado El vuelo Y le sigue dando Porque como que lo van Por el ascensor Me están esperando Allá abajo Tienen prisa Vamos a cambiar la ruta Oye pero es verdad La gente nos ve Está prendida la luz Hay tres gente parada Frente al ascensor La luz está activada ¿Para qué tú lo puyas? Pero ya la luz Está activada mi amor Y hay gente que le da Y van tantas Pero para qué Manolo La gente que le da Los dos botones Al de su vida De bajar Es que hay gente Que no entiende Mañanero buen día Es que no nos han explicado No nos han dado El manual del ascensor La gente todavía No lo sabe usar Le da los dos botones Para que él venga como quiera Mañanero buenos días Buen día Mañanero Dele Cuando tú andas en la calle En un tapón Y hay un cruce Y un carro público No te deja entrar Y tú te metes atrás de él Y viene y se para Con un agente ahí mismo Ah sí Ay 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 Es que lo sabemos Lo sabemos Mañanero buenos días Hola Mañanero buenos días Errores que la gente Siempre repite Dele Manolo Oye ahora ¿Qué pasó? Aló Sí Dale Ok No se fue No no se entiende Mi hermano Disculpa Pero ya no de nuevo Él sabe el tipo Que ella nada más Lo llama cuando necesita Cuarto Sí Y que después Ya se le desaparece Pero él tiene Pero él lo sabe Y ella siempre le hace Mira que Allá viene tú La semana pasada Te deposita Y después no apareciste Sí pero tuve problemas Que tú Él mismo le pregunta ¿Qué tú quieres? Necesito tanto Pero no te desaparques Claro que no mi amor No bien Desde que ella confirma Él deja de ver Su foto en estado De whatsapp Bloqueado ahí mismo Y ella le dice No tranquilo mi amor Vamos mañana Mañana ella se enferma No marea Mañanero buenos días Y él tiene una fe Mañanero buen día Buen día Buen día Buen día Adelante amores Si tú sabes Que ese hombre No te mantuvo El primer muchacho ¿Para qué le parece El segundo? Ese es mi pregunta Él no va a cambiar La fe Ella lo quiere Dijo que hijo No cambia hombre Y no entiende No que yo lo voy a amarrar Amarrar Muchacho Te va a amarrar tú Mañanero buenos días Si tú sabes Que no se entiende La maldita llamada No me llames Por whatsapp Ya bloqueé La palabrita tuve Porque es que él está muy Que desahogo No se oye Si tú sabes Que ese Manolo Buena Manolo cuando La mamá le dice al niño Dice que mira lo que le hace Mira lo que le hace Y el carajito no hace nada Y vuelvo otra vez Y le dice a otra mujer Mira lo que le hace Que el carajito no hace nada Y como mismo siempre Todas las veces Conoce una gente nueva Mira lo que le hace Que el niño no hace nada Desde que tú te tranques En tu casa Te dice el trabalengua Te dice el trabalengua Porque si tú sabes Como el pachapa Que tú le cuentes un secreto ¿Qué te pasó? Ay lo dijo Pero mi amor Lo dijo Mira Atención pelotelito Pelotelito Si tú sabes Que ese tatuador del barrio No llegó a un cuarto curso ¿Cómo tú te le pones de espalda Y le dices Ponme ahí I love you Philadelphia No Me puso Philadelphia Con la 2F Mañanero buenos días Buenos días Adelante Los usuarios Que llaman a la emisora Con el radio A toa Siempre usted oye el pichico Le baja el radio Baja el radio A vida entera Se le ha dicho a la gente Baja en el radio Baja en el radio Es verdad Mañanero buenos días Los errores Que la gente siempre repite Mañanero buen día Buen día Manolo Todos los días te levantas Llegando tarde El trabajo Y mañana No levantas más temprano Como quiera Llega tarde Porque te levantas A la misma hora Pero caramba Tú lo sabías Entonces Otro error Que la gente repite Él sabe Que le coge la hora Porque él deja Para por la mañana Todo Organizar la ropa Hacer el desayuno Todos los días Le pasa lo mismo Yo conocí Un muchacho Un amigo De un hermano mío Todos los días Por la mañana Él se peinaba En la calle Y el aguacero Cucho me cogió Lota Me cogió Eso era todos los días El pelo mojado Y peinándose En la calle Atención Hombre Atención Si tú no estás seguro Que ella va a aparecer ¿Para qué te bebe La cuestión? Es verdad Está bueno No te arriéguen No te arriéguen Si tú ves que tú No estás en el line No ¿Para qué te pone el uniforme? Pero tú no te viste En el line No Mayanero Buenos días Buen día Dele Si el carro Te está avisando Que está en reserva ¿Para qué tú sabes En él? Orándole Siempre Siempre Tú llegas Tú llegas Puede estar buchú De cual Tú deja Para última hora Echar gasolina Tú ves que queda poco Nosotros no somos preventivos Yo no estoy No, no, no Espera Ay, me está dejando Me va a dejar El carro un día te va a decir No me ore Todos los días Que tú sabes Mayanero Buenos días Últimas llamadas Mayanero Buenos días Errores que la gente Siempre repite Manol Epa Si los volviste Poner para otra fiesta Para no poder ni siquiera Bailar Con los dedos De verdad Zapatos nuevos Para fiesta No No, de verdad Que uno va para bailar Pero eso aplica para todo Zapatos nuevos Hay que pruébalo en la casa Desajútalo Está bien Para viento Pero en la casa ¿Y cuándo lo va a usar? No pruebe Y vuelve Cuando cojan forma ¿Puede gachas Riegados en los zapatos? No, Manolo Hay que darle Su ching de espera A los zapatos No, es como los guantes Pelota Hay que ponerlo A coger forma Ok Seguimos con el Mayanero